Gobierno en obra. Se realiza mantenimiento de la red lumínica en Rocha, La Paloma, Castillos, Barra de Chuy y Chuy. También colocación de interconexión en la subestación de barrio Mirador España en Rocha. Al mismo tiempo se trabaja en la viabilidad a mediano plazo de la sustitución gradual de las luminarias a una iluminación más moderna en base a lámparas de LED. Gobierno de Rocha. Trabajando del lado de la gente.